¿Qué es la cocaína? ¿Qué es la caja chica con el dinero de la cocaína, de lo que no le permite hacer el Congreso de los Estados Unidos? Para eso lo tiene la caja chica de la cocaína, ¿no? Los señores de la DEA. Entonces, Rusia ha dicho que no, que se va a defender y se acabó. Y Putin, por supuesto. Putin no es Brezhnev, ni es Andropov, ni es Lenin, ni es Stalin. Putin es un conservador anticomunista, antisoviético. Al empezar la operación especial, estuve diciendo una serie de tonterías sobre el nacimiento de la Ucrania socialista, que ha sido un país muy próspero, muy exitoso, un país multinacional, que se empezó a destruir cuando el Partido Comunista empezó a traicionar gente como Putin. Lo que pasa es que Putin no ha llevado su traición al nivel de Gorbachev, o al nivel de Shevardnadze, o al nivel de Yelchin, de entregarse a los norteamericanos. Y eso es lo que no le perdonan a Putin, a Vladimir Putin. No se ha entregado. Sí le perdonaron a Yelchin, que se entregó hasta el último suspiro. No sé si te acuerdas, Rubén, una escena en la que este Putin, este, perdón, Yelchin, Boris Yelchin, alcoholizado y ridículo, bailaba y Clinton detrás se moría de la risa. No sé si te acuerdas, Rubén, una escena en la que este se acuerda. Bueno, pues esto es lo que querían hacer con Putin. Si Putin se alcoholiza y empieza a bailar ante Biden y ante todo esto a caterva, pues entonces Putin sería un héroe, un héroe de la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!